Ya, pero háblenme, no es que me siento sola, contéstame. Hola. Ay, qué bueno. Ya, chiquillos, ¿cómo están? Bien, ya está. Bien. Chiquillos, más vale tarde que nunca. Ayer tarde subí las notas de la primera prueba porque se me había olvidado. O sea, en algún minuto dije ya lo voy a hacer y después me puse a hacer otra cosa que de colegio siempre. Y no la subí, pero ayer la subí. Ya, así que para que la revisen, les recuerdo que este jueves tenemos prueba. Ya, voy a ver si puedo asignarla como la una de la tarde. Cosa que ya esté lista para que ustedes tengan tiempo suficiente para hacerla. Ya, y les pido encarecidamente que asistan a rendir la prueba y la transmitan a sus compañeros, por favor. Ya, chiquillos, hoy día voy a, vamos a trabajar con la guía. La descargaron la guía, la hicieron. La guía de preguntas. José Gallardo, ¿hiciste la guía? Profesora, yo la hice. Ah, qué bueno, Ignacio. José Patricio Morales la hizo. No, la mandamos, se mandó, María Betina se mandó al grupo de WhatsApp. No me alcancé a subir la webclass porque si la subía a webclass me la subían recién ayer. Si es que. Ya, entonces la mandé. ¿De qué curso eres tú, María Betina? Se la mandé a los profesores jefes. Para que las mandaran por WhatsApp, se las mandaran al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ah, cuál, María la dice guía de repaso número 2. Y también pedí, verdad, me acordé ahora. Mandé para dos cursos, para webclass. Me dijeron que la iban a subir primero, la de ustedes y la de otro curso, otro nivel. Pero la mandé al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Así que deberían estar en los dos lados. Y ustedes saben que para las pruebas, vamos a tener esta costumbre de tener una guía de preguntas. Ya, voy a compartir con ustedes para que empecemos a revisarla porque... Recién la... Pero eso, ¿sabes cuándo la envié yo? ¿El viernes o el jueves? ¿Jueves o viernes la mandé? Porque en la primera, diría yo que en la primera... Las primeras que hice, los primeros y segundos medios fueron las primeras que hice. ¿Ya? Así que por favor, preocúpense un poquitito. ¿Ya? La idea era haberla hecho para hoy día y tener las dudas. Ya, voy a compartir el PowerPoint. Ya, aquí está la guía. ¿Ya? Bueno, guía de repaso número 2, retroalimentación. ¿Ya? Y la fecha, no es cierto, correspondiente a hoy. ¿Listo? Bueno, el objetivo es reforzar los aspectos más importantes sobre la fotosíntesis y la respiración celular. ¿No es cierto? Específicamente para pruebas. Ya, y aquí comienza la primera parte, dice rotule. Rotular es colocar los nombres. ¿Ya? Entonces, rotule con el nombre correspondiente de la estructura que se señala. Pero lo primero que yo solicito acá es... ¿No es cierto? Lo primero que yo solicito acá es colocar el nombre de la estructura. ¿Cuál es esa estructura? Que ahí se muestra. Un cloroplasto. Ya, señalemos, veamos ahora las estructuras. Yo voy a poner directamente los nombres acá. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que señala del cloroplasto la flecha A? ¿Qué parte del cloroplasto es? La membrana externa. Membrana externa, correcto. Recordemos que el cloroplasto tiene dos membranas. Una externa y una interna. ¿Ya? Entonces... La misma otra interna. Ya, membrana externa. Ustedes tenían unas líneas para colocar el nombre. Ya. La B, correcto. Muestra la membrana... Interna. Oh, mi lápiz no escribe. Tiene una punta muy gruesa este lápiz, así que... No escribe muy bien que digamos. Listo. La D. ¿Qué muestra la flecha D? ¿Qué muestra la flecha D? ¿Qué es lo que muestra la flecha D? ¿La membrana filacoide? Ya. ¿O la grana? Las granas. La verdad es que yo aquí me equivoqué y eso tendría que ser E. Eso tendría que ser, me equivoqué. Ya, entonces la D muestra lo que se llama el conjunto, todo este conjunto que se llama grana. La grana. Grana. En cambio, la que tendría que ser E, ya, esa muestra una sola de estos como discos que corresponde a... ¿Hembrana tilacoide? Exactamente, tilacoide. Ese es el tilacoide. Ahora, muchos tilacoides apilados constituyen esto que era la grana. Todo eso. Todo lo que está acá. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahora, recordemos entonces que el... ¿La C, profesor? Ay, perdón. Se me ha olvidado la C. ¿Qué es lo que muestra la C? La C, voy a ponerle puntitos yo, para mostrarlo acá. ¿La C, profesor? Exactamente. Es todo un espacio que está relleno, ¿no es cierto? Con diversas moléculas, que es como mencionaba el compañero, que es el estroma. ¿Ya? O sea, un espacio, pero que contiene algo. Y ese algo, en el fondo, es el estroma. Ese estroma, ¿no es cierto? Es como parecido al citoplasma de la célula. ¿Ya? Ahora, recordemos que este es el cloroplasto, que es un organelo membranoso de las células vegetales, o sea, de células de plantas y de células de algas. ¿Ya? Es el cloroplasto. Está formado, decíamos, por dos membranas, que era la membrana externa, membrana externa, membrana interna, y la membrana interna como que se prolongaba y formaba estas especies de saquitos que son los tilacoides, y si se apilaban esos saquitos, eran la grana. ¿Ya? Y, bueno, ¿por qué era tan importante este cloroplasto finalmente? ¿Por qué era tan importante el cloroplasto, eh? ¿Por qué nosotros lo llegamos? ¿Alegaba para la fotosíntesis? Claro, porque ahí... Agrega color. O sea, sí tiene... Bueno, le da color, sí, eso es verdad, pero no es como lo más... No es tan importante el que le vaya a dar color. ¿Por el proceso? El proceso, exactamente. ¿Cuál es el proceso que ocurre al interior de este cloroplasto? ¿De la fotosíntesis? La fotosíntesis. Entonces, es súper importante que nos acordemos de eso, ¿no es cierto? Que aquí se produce la fotosíntesis. Ya, vamos a nuestro bonito que... Vamos a ver acá. Ya, aquí se ve más borrosa porque le tuve que sacar una foto para... No pude llegar y copiarlo y pegarlo de la guía. Ya. ¿Cómo se llama este... A este otro organelo? La mitocondria. Esta es la mitocondria. Exactamente, así que vamos a colocar... Le vamos a colocar el nombre. Allá arribita, ¿no es cierto? Espérenme que tengo que correr las barras que me tapan la escritura. Ya. Cloroplasto. Perdón, mitocondria. Me iba a poner mitocondria. Ya. Y ahora la idea es rotular, ¿no es cierto? Estas partes que constituyen a la mitocondria. Ya. También es un organelo. Es un organelo membranoso. Ya. ¿Qué es lo que señala, no es cierto, la letra C? Está señalando esto. ¿Qué es lo que era entonces la letra C? Matriz. Exactamente. La letra C corresponde también a un espacio que contiene, no es cierto, que tiene un contenido interno que se llama matriz mitocondrial. Y también es parecido al estroma del cloroplasto y al citoplasma mitocondrial. Aquí nosotros encontramos agua, encontramos diversas moléculas disueltas al interior de la matriz mitocondrial. Listo. ¿Qué es lo que señala la letra A? Está mostrando esto la letra A. ¿Qué es lo que señala la letra A? Todo esto. Lo que dijeron la cresta. Las crestas mitocondriales. ¿Ya? En el chat. ¿Cómo? En el chat lo dijeron. Es que eso me tienen que entender porque sí, entre que escribo, entre que admito alguno, me vuelvo mono y no veo el chat. Mitocondriales, crestas mitocondriales. ¿Ya? Listo. La letra B. La letra B. ¿Qué es lo que muestra la letra B? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Membrana externa. La membrana externa de la mitocondria. Membrana externa. Y luego, la letra D está mostrando todo esto. Listo. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama toda esa región? Todo eso. Todo eso, todo eso. ¿No? Ese es el espacio. ¿Qué queda? ¿Dónde? Espacio intermembrana. ¿Ya? Ese es el espacio intermembrana. Todo lo que yo voy a rayar, voy a rayar un poco acá. Es un espacio que está entre las dos membranas. Por eso es así. Es como bien obvio el nombre. ¿Ya? Todo eso que está ahí entre medio es un espacio que se llama intermembrana. Listo. Entonces, aquí tenemos un organelo, ¿no es cierto? Que nosotros hemos conocido porque aquí se lleva a cargo un proceso bien importante. Y tiene toda una estructura que le permite cumplir con ese proceso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? ¿Preguntas? No. ¿No, niños? Ya. Sigamos entonces. Vamos a ahorrar para que no quede todo esto tan feo ahí. A perpetuidad. Ya. Sigamos entonces. Ah, no. Todavía me queda. Uf. Ya. Ahora sí. Ahora sí que la cuestión se borró. Ya. Vamos entonces a este ítem, que es el ítem 2, verdadero o falso. Donde yo pido que ustedes justifiquen las que son falsas. ¿No es cierto? Todas estas frases son, oraciones son afirmativas, aseguran algo. Pero hay algunas que son, decíamos, falsas. Y eso hay que decir lo que es correcto. Entonces, dice, la fotosíntesis es un proceso que ocurre en todos los seres vivos. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Ya. La compañía dice falso. Dice falso. ¿Cuál sería la justificación? ¿Ocurre en todos los seres vivos? No. Solo en los que tienen clorofila. Exactamente, falso. Solo ocurre en los que, solo en los que poseen, poseen clorofila. ¿Ya? Listo. Después, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿Dudas? Ya. La número 2 entonces dice, para que se produzca la fotosíntesis se requiere la presencia de agua y oxígeno. ¿Verdadero o falso? ¿Qué se necesita para que, no es cierto, los organismos clorofilados puedan hacer la fotosíntesis? Creo que falta dióxido de carbono, parece. Falta luz. Eso está bien. Está bien. Luz. Ya. Eso no. Entonces faltaría. Está bien el agua, más energía luminosa, más el CO2. Por lo tanto, esa es también falsa. ¿Listo? Ya. Vamos a la tercera. Dice, la clorofila es un pigmento que está presente en todos los seres vivos que realizan fotosíntesis. ¿Verdadero o falso? Sí. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Entonces, siendo los organismos clorofilados, ellos van a poder realizar fotosíntesis. ¿Ya? Y esas fotos, esas clorofilas, ¿se acuerdan dónde estaban? ¿Qué es un pigmento? En los cloroplastos. En los cloroplastos. ¿Y se acuerdan específicamente en qué parte de los cloroplastos? Espera, no sé por esto. ¿Se acuerdan en qué parte de los cloroplastos? Dentro. Sí, están dentro y específicamente están al interior de los tilacoides. Ahí están. ¿Ya? Listo. Vamos a la número 4. Dice, los cloroplastos y mitocondrias tienen en común que presentan su propio ADN. ¿Verdadero o falso? ¿Tienen ADN los cloroplastos y las mitocondrias? No. O sea, sería falsa. Sí. ¿Lo demás qué dicen? Falso. Pero las mitocondrias sí tienen ADN. Las mitocondrias tienen su propio ADN. Y es un ADN, es un poquito de ADN, son como unos anillos de ADN. Es distinto en el sentido que nosotros, por ejemplo, en la célula, en el núcleo de la célula está el ADN. En el núcleo de todas las células tenemos ADN, ahí está la mayor parte del ADN que tenemos. Y son como cadenas, las moléculas son como cadenas abiertas. En cambio, la cloroplastos y la mitocondria tienen, por lo tanto esto es verdadero, tienen, pero ese ADN que tienen, como les digo, es un ADN que es como, es poquito ADN, pero es como cerrado. Es como una cadena, pero cerrada, como un anillo. ¿Ya? Rastros. No, no, es tanto como rastro, no es como que, es poco, pero nunca tan, tan poco. ¿Ya? Pero lo que sí es circular. ¿Ya? Listo, lo número 5 dice, la fotosíntesis de gran importancia para los seres vivos ya que se produce glucosa exclusivamente. Verdadero o falso. ¿Se produce glucosa exclusivamente de la fotosíntesis? ¿Falso? ¿Verdadero o falso? Ya, la compañía dice falso. ¿Y cuál sería la fundamentación? Porque da oxígeno también. Oxígeno al ambiente. O sea, esto sería falso, porque aparte de glucosa, también se produce el oxígeno. ¿Y en qué usamos el oxígeno? Para respirar. Para respirar, ¿no es cierto? Específicamente en lo que conocemos como respiración celular. Ya. Después dice, la fase oscura y fase clara de la fotosíntesis dependen de la presencia de energía luminosa para ocurrir. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? A ver, ¿verdadero o falso? ¿Quién dice que es falso? A ver, ¿cuál sería la justificación? Que la oscura no requiere energía. Exactamente. La fase oscura puede que haya luz. Va a ocurrir la fase oscura, puede que no haya luz y también va a ocurrir. O sea, la fase oscura no ocupa luz. Por lo tanto, no necesita luz. Así que, esa sería falso. La fase, solamente la fase clara de la fotosíntesis depende de la energía luminosa para ocurrir. Nada más. Listo. Sigamos. Después dice, el CO2 se transformará en glucosa en la fotosíntesis. ¿Verdadero o falso? Recordemos que la fotosíntesis es un proceso donde se transforman ciertas moléculas o ciertas materias en otro tipo de materia. Ahora, decíamos también que para que ocurriera la fotosíntesis se necesitaba dióxido de carbono. Ahora, dice que este dióxido de carbono es el que se transforma en glucosa. ¿Verdadero o falso? ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula química de la glucosa? Es una molécula orgánica. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula química? ¿Agua más dióxido de carbono? La fórmula química representa, ¿no es cierto?, todos los átomos, perdón, los elementos que constituyen la materia con los átomos que se han combinado para formar la molécula. En el caso de la glucosa, la fórmula química C6, H12, O, O, de oxígeno. Recuerden que estos son símbolos químicos, niños. Esto me muestra la molécula de glucosa. Una molécula de glucosa está formada por átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono tiene una molécula de glucosa? 6. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene una molécula de glucosa? 12. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene una molécula de glucosa? 6. Entonces, una sola molécula de glucosa está formada de todos esos átomos. Ahora, dice, el CO2 se transformará en glucosa en la fotosíntesis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Esto es verdadero. Y, de hecho, se dice en ciencias que el dióxido de carbono se fija. Y el que se fije significa que se va a transformar en otro tipo de molécula, que en este caso es molécula orgánica. En cambio, esta es una molécula inorgánica porque estaba en el ambiente. Y se forma esta molécula que es, no es cierto, orgánica. ¿Ya? Listo, dice. La glucosa es una molécula orgánica que es usada por los seres vivos para que les proporcione energía. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Recordemos que, entonces, los seres vivos vamos a obtener energía. Vamos a transformar a través de un proceso bien específico, vamos a transformar esta glucosa para que nos proporcione energía que nuestras células necesitan. ¿Ya? ¿Ya? Listo. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Hello? Ya pues, las dudas que hayan aparecido, cualquier duda. Por eso terminamos el ítem de verdadero o falso. Nos vamos al otro ítem, que es el de completación de oraciones. ¿Ya? Escriben en el espacio, ¿no es cierto? La información que falta. Ahora, recuerden que cuando uno responde este tipo de ítem, este tipo de pregunta, la frase que se me va a formar aquí tiene que ser una frase coherente y bien redactada. Así que no es cuestión de rellenar con cualquier cosa aquí. Veamos acá, dice, ejemplos de organismos que realizan fotosíntesis son. Aquí tenemos que poner cosas, nombres específicos de los tipos de organismos. ¿Ya? ¿Cuáles eran los organismos que pueden realizar fotosíntesis? El primero de nosotros, lo primero que nosotros sabemos, conocemos. ¿Cuáles son los organismos? ¿Perdón? ¿Algas? Las algas. Ya, correcto. Algas. Las plantas. Algas. Y... ¿Protososos? Las plantas. Las plantas. Ahora, también, ojo, debemos decir algunos protosos, no son todos. Entonces, por eso aquí yo pido solo dos ejemplos del total, ¿ya? De todos los que hay. Después dice, el experimento de Van Gelman tuvo una duración de... Y ahí aquí nos pasamos al experimento que realizó, ¿no es cierto?, este caballero de apellido Van Gelman, que fue hace harto tiempo atrás. ¿Cuánto duró el experimento de Van Gelman? Cinco años. Muchos años. Muchos, no hay ninguna cantidad, hay que decir, cinco años. Cinco añitos estuvo, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que estuvo haciendo Van Gelman en esos cinco años? No, yo no. No. Ninguno. El único experimento que hemos analizado. Vio crecer un árbol. Exactamente, ¿no es cierto? Ah, ese. Sí, estudió, ¿no es cierto?, un arbolito, lo vio como crecía. Ya. Después, esto, ahora, ¿por qué? No me acuerdo, ¿por qué fue que puse esto? El ADN es una molécula que se compone de qué... ¿Y qué estaba compuesta el ADN? Está como perdida en el desierto esta pregunta, recién me acabo de dar cuenta. ¿Nucleotido? No, pues. El ADN es una molécula pequeñita, es una molécula. Las células están hechas de muchas moléculas, que interactúan entre ellas, que se asocian y dan origen a la materia viva, porque las moléculas, en general las moléculas, son algo sin vida. ¿Nucleótidos? Nucleótidos. Ya. Entonces, y el ADN, ¿no es cierto?, está dentro de la célula. En el núcleo, por ejemplo, en nuestra célula, está en el núcleo. Y se compone, ¿no es cierto?, de... Nucleótidos. Por ejemplo, ya. Veamos acá, vamos a borrar esto, para que no quede tan feo. Ya, vamos a las otras preguntas. Ya. Número cuatro. Van Henton realizó su experimento para. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretendía él averiguar con su experimento? Para explicar el crecimiento de un árbol o de las plantas. Ya. Ah, sí, en el fondo, ¿qué es lo que necesitan todos los seres vivos para crecer? Agua, luz. Comida. Alimento, en general. Entonces, el vio que creció, entonces se preguntaba, ¿qué es lo que influía para que creciera? Entonces, lo que pretendía era averiguar, ¿no es cierto?, de qué se alimentaban finalmente las plantas. Ya. Ah. Para averiguar entonces, de qué se alimentaban las plantas. Eso es lo que él buscaba. Ya, veamos acá la número cinco. Dice, en su experimento, Angelo utilizó una planta que es un organismo autótrofo. Lo cual significa que. Que se alimenta, que crea su propio alimento. Que se alimentaba de sí mismo. No es cierto, que crea su propio alimento. Ya. ¿Y por qué podría crear su propio alimento? ¿Por qué tenía? A ver. ¿Por la fotosíntesis? Porque hace fotosíntesis. Si hace fotosíntesis, produce glucosa y esa glucosa la va a procesar para obtener todos los nutrientes que necesita. Que no se olviden de eso. Las plantas producen su alimento, claro, todos los organismos clorofilados a través del proceso de la fotosíntesis. Y eso es lo que les permite hacer autótrofos. Auto significa por sí mismo. Trofos viene de alimento. Recuerden, auto significa por sí mismo. Cuando dicen, oh, es autodidacta. Es que aprende por sí solo. O por sí mismo. Ya. Dígame. Y lo otro son los heterótrofos. Exactamente. Y en esa categoría de heterótrofo, nosotros estamos ahí. Y todos los seres vivos que no pueden hacer fotosíntesis, por ejemplo, y producir su propio alimento. O sea, en el fondo, dependemos de otros. ¿No es cierto? Dependemos de otros seres vivos y como las plantas y como otros animales. Ya. Bueno. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión obtenida por Bajendon era. ¿Cuál era? ¿Ven? ¿Por qué lo hizo el experimento? Observó. ¿No es cierto? Analizó sus datos. Y luego obtuvo una conclusión. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Que se autoalimentaba a sí mismo? Era. No, precisamente. La conclusión fue que se alimentaba del agua. Y por eso podía crecer. ¿Por qué? ¿Ya qué? ¿Por qué él concluyó que era el agua? ¿Porque absorbía sus nutrientes? No. Tenemos que revisar el experimento de Van Gelman. Y en la prueba hay algunas preguntas del experimento de Van Gelman. Así que tienen que revisarlo. ¿Qué fue? A ver. Lamentablemente no se acuerdan del experimento. No lo revisaron. Pero en su experimento, no es cierto, Van Gelman lo que hizo fue controlar lo más que pudo el experimento, controlar variable, lo que se llama. De hecho tapó el macetero para que no cayera polvo, no cayera nada en la tierra y solo le dejó unos hoyitos para poder echarle agua. Nada más. Por lo tanto, como él, lo único que le agregó en estos cinco años fue agua. Y segundo, cuando pesó la tierra, había bajado solo unos poquitos gramos, su conclusión fue que él podía crecer gracias al agua que le echábamos. En ese tiempo, no sabía que las plantas hacían fotosíntesis. Entonces, menos que era el dióxido de carbono que es el que se convierte en materia orgánica. Entonces él dijo, se alimentan del agua y el agua es el responsable de que crezca. Y la verdad es que no era así. Entonces él lo pensó, ya que lo único que le echaba a la plantita era el agua, no salgaba. Ya. Bueno, ahora, si hablamos de las investigaciones científicas, ¿de qué se hace uso en las investigaciones científicas? Las investigaciones científicas... Del método científico. Del método científico. El método científico, entonces, nos va a permitir aplicar un método en etapas, ¿no es cierto? Vamos a ir paso por paso realizando la investigación. Hay etapas, pasos bien definidos y bien determinados, ¿no es cierto? Que son importantes y que no podemos cambiar. O sea, yo no puedo partir con la conclusión, obviamente. La conclusión la vuelvo casi al último. Ya. Entonces, hay todo un método científico, recordemos, que se aplica en la investigación. Ya. Y aquí están las preguntas de desarrollo que dice, ¿qué caracteriza al organismo heterótrofo? ¿Qué los caracteriza, ya acabamos de decir? Que crean su propio alimento. Heterótrofos. Heterótrofos. Nosotros somos heterótrofos. Que dependen de otros seres vivos para alimentarse. Exactamente. Los heterótrofos dependen de otros para alimentarse. No pueden hacer fotosíntesis, no pueden fabricar su propio alimento. Ni a través de la fotosíntesis, ni de otros procesos. Entonces, dependen de otros para alimentarse. Ya sea que se alimenten directamente de una planta, porque se la comieron, me comí una lechuga. O que me alimenten indirectamente de una planta. Me comí un animal que se comió una planta antes. Ya. Esos son los organismos heterótrofos. ¿Cuál es el objetivo de la investigación científica? Buscar soluciones a problemas determinados. Buscar soluciones. Ya. Bueno. Tratar de indagar sobre algún tema en especial. Eso es lo que busca en general. Así muy, muy, muy general. ¿No es cierto? La investigación científica. Averiguar sobre un tema en particular. ¿Ya? Después dice, la hipótesis es uno de los pasos del método científico. ¿En qué parte de la investigación científica se aplica? ¿En qué parte? ¿Al principio? ¿Al medio? ¿Al final? ¿Al principio? ¿Al principio? ¿Al principio? ¿Se elabora en realidad? Más que se aplique, se elabora esta, esto que llamamos hipótesis. ¿Y qué es lo que es una hipótesis? ¿Una teoría? Ya, pero en palabras más simples. Mucho más simple. ¿Qué es distinto a una teoría de una hipótesis? ¿Podría ser o no? ¿Lo que podría pasar? Exactamente. Es una posible respuesta. Es una respuesta, en el fondo, anticipada. ¿Ya? Entonces, cuando se hace una investigación y se aplica el método científico, ¿no es cierto? Se va a plantear el problema y en base a observaciones que se han hecho, porque todo en base a observaciones, no es una invención así. Profe. Dígame. ¿Cuando dan el tiempo en la tele, eso es como una hipótesis o no? ¿Podría ser? Eso se llama una predicción. Ah, ya. Eso se llama predicción. Es distinto a una hipótesis. ¿Ya? Bueno, la cosa es que en el caso de la hipótesis, porque es una posible respuesta o una respuesta anticipada. Entonces, se observa, hay un problema, ya. Y el científico, hay un problema y le busca la explicación, basado en las observaciones. Entonces, ¿qué hace luego? Él va a tratar de confirmar si la hipótesis que él planteó era correcta o no. Y eso lo hace con el diseño, con el experimento. Va a tener un diseño experimental. Entonces, él después experimenta. Y luego de obtener el experimento, registrar datos, hace un análisis, concluye y ve si su hipótesis era correcta o incorrecta. ¿Ya? Por eso es que él lo hace al principio. Entonces, él dice, ah, este es mi problema X, pero por todo lo que ha observado, yo creo que esto, no es cierto, la respuesta a esta pregunta, este problema es este. Entonces, ya, voy a hacer mi experimento y voy a confirmar con ese experimento que se hace, obviamente, en base a la observación, al fenómeno que se está estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, él confirma o rechaza con este experimento, si es correcto o incorrecta la hipótesis. Ya, ¿quiénes realizan la respiración celular? ¿Quiénes van a... Los seres vivos. Los seres vivos. Los seres vivos. Ya, específicamente, ¿quiénes? Plantas. Los hongos, las plantas, animales, bacterias. Las células. Las células. Y dentro de los seres vivos, todos los seres vivos realizan la respiración celular. ¿Ya? Entonces, todos los seres vivos realizan la respiración celular. Todos. Y si decimos todo, eso incluye también a las plantas. ¿Ya? Después dice, ¿para qué debe ocurrir la respiración celular? Para que puedan vivir. Pero, ¿qué es lo que proporciona la respiración celular a un conjunto de varias reacciones químicas? ¿Qué es lo que finalmente proporciona este conjunto de reacciones, este proceso que es la respiración celular? Oxígeno. No. Nutrientes. ¿Qué cosa, perdón? Nutrientes. Tampoco. Recordemos que la fotosíntesis que me va a proporcionar nutrientes, entre comillas, glucosa, y me va a proporcionar oxígeno. Aquí estamos hablando de otro proceso que realizan las células, y todas, en que se va a procesar esta molécula orgánica, que es la glucosa, para obtener energía. Eso pasa en la respiración celular. Niños, tienen que estudiar. Hoy día estamos a Marte, tienen dos días para estudiar. Dos. Y aprender todo lo que no han ido aprendiendo, porque en realidad tienen varias dudas. La última. ¿Qué transformación sufre la glucosa en la respiración celular? La glucosa es uno de los elementos que se requiere, o materias que se requieren en realidad, para que ocurra la respiración celular. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda lo que le pasaba a la glucosa para que pudiese participar en la respiración celular? ¿Se dividiría en partes más chiquititas? Exactamente. Y ese proceso se denominaba glucólisis. Ya niños, estamos en la hora, quedaron tres preguntas, ¿deben estudiar chiquillos? Por favor, súper importante, estudien, ¿ya? Muy, muy importante, hay varios que están, yo les agradezco a todos los que han participado, a los que han desarrollado la guía, pero deben estudiar. Esta parte no es fácil, se ha simplificado bastante, así que por favor, igual estudien, revísenla, vean las clases, por favor. Y las personas que están llegando dos minutos antes de que se acabe la clase, dejen de hacerlo y participen en toda la clase completita, ¿ya? Ya niños, hemos terminado, recuerden que la prueba es el jueves, por favor, para que asistan y les recuerden a sus compañeros. Muchas gracias, que estén bien, nos vemos.